Desafortunadas, te las firma el mejor Mourinho de todas las épocas Y lo segundo, yo le preguntaría a Xavi, yo a Xavi le haría la pregunta ¿Son los mismos árbitros que el año pasado? Sí ¿Es el mismo CTA del año pasado? Sí ¿Es el mismo Real Madrid del año pasado? Sí ¿Es el mismo Barça del año pasado? Sí ¿Por qué entonces el año pasado ganasteis la Liga? ¿Qué pasa, que los árbitros el año pasado os dejaban ganar a la Liga y este no? Una, que no vea manos negras ni cuentos, ¿por qué no? No